Ato la tina y muevo mi cintura como Shakira La caldianita su fly mamacitas Bad bitches me gusta todita A mí me gusta la mujer when they shake that ya ya A mí me gusta when they wanna go and tell it ya ya A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta Tra Ponte creativa